No más camisetas de los Ramones No se confundan, me gustan los Ramones De lo que estoy harto es de ropa sin cuentones Los grandes iconos no se van ni muertos Y la gente sigue yendo a sus putos conviertos Aunque sea un cadáver ya incinerado Este muestro está muy río y a la Citi ha llegado El paquead, aún están localizados A la mano un holograma, Dios resucitado No más camisetas de los Ramones No más camisetas de los putos Ramones De igual se han cambiado el nombre por raciones ¡Oh! Por ladrones, vale ya con los Ramones Yo tengo una, no voy a engañar otra Uso como un traje o un par de zapatos Para funerales y reuniones de trabajo Si no quiero dar la nota dentro del rebaño Ya será un tributo esa versión Que las bandas aún tocan por ver un poco de acción Un poco de poco o algún aplauso Toca la otra versa, joder, nunca me canso No más camisetas de los Ramones No más camisetas de los putos Ramones De igual se han cambiado el nombre por raciones ¡Oh! Por ladrones, vale ya con los Ramones No más camisetas de los Ramones No más camisetas de los putos Ramones De igual se han cambiado el nombre por raciones ¡Oh! Por ladrones, vale ya con los Ramones No más camisetas de los Ramones No más camisetas de los putos Ramones De igual se han cambiado el nombre por raciones ¡Oh! Por ladrones, vale ya con los Ramones ¡Eh! ¡Oh! ¡Fuck up!